La dirección administrativa de la Cámara de Representantes le comunica al país que desde el día 11 de mayo de los corrientes tenemos listos todo lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad y salud de nuestros representantes a la Cámara, funcionarios y contratistas. Los puntos más importantes de este protocolo son la medición de la temperatura de cada persona, representante, funcionario y contratista que deba ir al Congreso de la República, será tomada la temperatura al ingreso del parqueadero si llevan vehículo o al ingreso de cualquiera de las entradas del Congreso de la República. ¿Quién tomará esta temperatura? Al ingreso la Policía Nacional, antes de entrar a plenaria, si ese día es un día de plenaria, también la tomará los médicos y las enfermeras dispuestos para tal fin y cuando ingresen al recinto de la plenaria, el salón elíptico, de manera aleatoria, también se tomará la temperatura. Segundo punto importante, vamos a entregar un kit a cada uno de nuestros representantes con elementos e insumos básicos que dice el decreto o los decretos del orden nacional al respecto. El primero de ellos es tapabocas, el segundo gel antibacterial y el tercero guantes de látex. Todo lo que tiene que ver con alcohol y también con gel antibacterial están dispuestos en cada una de las oficinas, en cada una de las comisiones y por supuesto en el salón elíptico. Tercer punto importante, vamos a tener, como siempre lo hemos tenido, pero en esta oportunidad con muchísima más razón, en cada uno de los baños suficiente jabón para que cada tres horas las personas que ingresen al Congreso de la República laven sus manos y con esto, por supuesto, evitemos la propagación y el contagio del COVID-19. Adicionalmente a estas medidas, también tenemos una muy importante y es el distanciamiento de dos metros que también el gobierno nacional ha establecido para evitar el contagio. Esto se va a hacer a través de unas cintas de color amarillo que se van a adherir al piso y van a dar los dos metros exactos que deben tener entre uno y otro representante o entre uno y otro funcionario o contratista. Con esto, el Congreso de la República de Colombia, a través de la Cámara de Representantes, una vez más, le cumple al país.